Todo mi amor le entregué Mi juventud y mis años dorados Toda mi inocencia te di Y en un altar prometí Ser tuyo hasta la muerte Y hoy que te vas de mí Me quema el dolor, no puedo ni verte Y aunque mis años perdí Todavía soy joven y me siento fuerte Para volver a empezar a encontrar otro amor Que me haga feliz, que sepa quererme Y hoy que te vas de mí Me quema el dolor, no puedo ni verte Y aunque mis años perdí Todavía soy joven y me siento fuerte Para volver a empezar a encontrar otro amor Que me haga feliz, que sepa quererme Amor, si supieras cuanto te quise Y aunque mis años perdí Todavía soy joven para volver a empezar ¡Ay, me come! ¡Ay, me come! Come, hombre que te vi Quiero que seas feliz Para que nunca vuelvas No, nada quiero de ti Me siento libre al fin Por favor, ya no vuelvas Y hoy que te vas de mí Me quema el dolor, no puedo ni verte Y aunque mis años perdí Todavía soy joven y me siento fuerte Para volver a empezar a encontrar otro amor Que me haga feliz Que me haga feliz Que sepa quererme Dios, que te vas de mí Me quema el dolor, no puedo ni verte Y aunque mis años perdí Todavía soy joven y hoy me siento fuerte Para volver a empezar a encontrar otro amor Que me haga feliz Que sepa quererme Que sepa quererme